¿Cómo ha sido el giro? ¿Cómo es el cuerpo? Bien, bien, está costando. El otro día de montaña me quedé un poco por el calor, no me notaba bien. Y cada vez a mejor, y hoy a ver intentar coger la fuga. El otro día no fue posible, me escapé al principio, luego me cogieron. Yo intentar la fuga y llegar lo más adelante posible. ¿Qué ha sido el vener día con Alaphilippe en la fuga? ¿Cómo ha sido? No, pues bien, pero costó porque él estaba muy cerca a la general, o está aún, y no nos dejaba mucho tiempo. Y justo cuando él se quedó ya estaba empezando el otro puerto, repechos, y nos cogieron rápido. ¿Cuál es posible? ¿Qué tipo de carrera es posible? Yo creo que habrá dos carreras, una por la etapa en la fuga y otra detrás por la general. Y un poco eso, intentar estar en el primer grupo y poder estar lo más adelante en la etapa. ¿Qué puedes decir de la última subida? Una subida especial con el pavé. ¿Cómo ha gestado esta subida? Es una subida larga, muy dura. Toca ir más a un ritmo constante y no desfallecer, no bajar el ritmo, y eso será la clave. La caída en el giro, en el abandono, ¿cómo ha cambiado la tu temporada? La verdad que era un objetivo muy importante, no pude terminarlo, y la verdad que siempre me quedo con la duda. Pero bueno, ahora pensando en las próximas carreras y a ver qué me toca, que aún no lo sé. Ya, ok. Gracias. Gracias. Gracias.